El Consejo de Gobierno que ha aprobado hoy un decreto por el que traspasa a la Consejería de Fomento y Vivienda la gestión de los depósitos de fianzas de arrendamiento de viviendas y de la contratación de los suministros de agua, gas y electricidad. Esta competencia estaba actualmente en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Así, el Gobierno da cumplimiento a la disposición transitoria primera de la Ley de Medidas para asegurar la función social de la vivienda. Al menos el 70% de la liquidación de los saldos de estas cuentas donde se depositan las fianzas se van a destinar a partir de ahora al desarrollo de políticas de vivienda, en especial a los programas de rehabilitación del parque público y las actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda social de las familias con menos recursos. Se crea una comisión mixta entre la Consejería de Fomento y la Consejería de Hacienda para elaborar la propuesta de liquidación de dichos saldos con carácter trimestral. Esta iniciativa no modifica ni las obligaciones ni los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda arrendada. Tampoco afecta a los temas relacionados con la entrega y la devolución de las fianzas de los contratos de arrendamiento y suministro. Eso sí, lo que cambia, lo que diferencia es que los trámites se harán ahora ante la Consejería de Fomento y Vivienda. Además, se va a desarrollar un conjunto de medidas en la tramitación y en el servicio de atención a la ciudadanía para reducir el plazo de reintegro y mejorar la transparencia y la calidad del proceso.